Bueno, una fotoescuela se encuentra en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos y estamos ofreciendo en este momento las formaciones en todos los niveles de fotografía y los talleres de procesos creativos para realizarlos en los países hispanos. Básicamente nuestra institución tiene 22 años de vida, es una institución que organiza el Festival Internacional de Fotografía de Paraná y ante todo un placer comunicarnos con ustedes para el proceso de la apertura de otras sedes y subsedes de una fotoescuela en los países hermanos. Esencialmente mi trabajo es el de educador y divulgador y ante todo ofrecemos estas formaciones a las instituciones que tengan una... cátedra de fotografía o que tengan una cátedra de artes visuales para orientarse, para trabajar y para poder realizar también estas... muestras, estas exposiciones que tienen que ver con los festivales que nosotros realizamos. Pues entonces todos aquellos que tengan contacto con la fotografía, que tengan contacto con los medios audiovisuales pueden enviarnos un mail a eduardosegurafoto.com o comunicarse a la fanpage de una fotoescuela que está en la ciudad de Paraná, Entre Ríos y invitarnos a realizar un intercambio formal entre nuestros países y así nosotros podemos comunicarnos con ustedes y decirles cuáles son las condiciones básicas de trabajo para ir a realizar estas formaciones a sus países. Muchas gracias. Estoy a su disposición y pueden contactarse por cualquier medio conmigo. Gracias.